y vamos empezando chicos tranquilos así que no se esperen hola que tal a todos chicos y chicas bienvenidos de vuelta a terraria, vamos a jugar ahorita en twitch un ratito, voy a publicar lo que estamos en vivo y todas esas cosas antes de empezar ya saben ahorita nos ponemos tranquilitos y nos ponemos divertidos para jugar a terraria un rato la verdad tengo ganas, tengo ganas de jugar a terraria un poco, pero si dedico mucho tiempo con minecraft yo creo que me voy a morir chicos, es que no puedes hacer tantos juegos no puedes jugar tantas cosas a la vez, es casi imposible, tienes que ser un pinche dios de por si el tiempo no me sobra y pues para estar jugando nada más esto es pesado es pesadete, es bastante difícil pero se intenta chicos, voy a compartirlo, ya saben en las redes sociales que estamos en vivo y todas esas cosas estamos en vivo con terraria y llegar volando, vamos a ponerle esa mierda porque es más fácil, estamos en vivo con terraria y llegar volando terraria llegar volando voy a acomodar un poco las cosas que tengo chicos, tengo un cagadero en los inventarios porque me he dedicado a hacer más estupideces en general no tanto a tanto a derrotar bosses y todo eso, me acaba de llegar un mensaje me voy a ver un mensaje del pinche 4 de la mañana no, es la 1.52 voy a compartirlo también en twitter que es lo normal, voy a ver el pinche mensaje que me acaba de llegar, ojalá y no sea aquí me acaba de seguir alguien, así que ahorita lo checo si alcanzo a verlo, si alcanzo a verlo, me alcance a verlo me acaba de seguir alguien chicos, no se como vaya la conexión va mal va mal, bueno no se se acaba de salir el juego, así que lo siento chicos no me late, pero ok lo del panel móvil de mi celular, vamos a poder verlo desde aquí, se acaba de poner la música chicos, pero aquí estoy no se, pene alucard dice ¿y qué dice? ni angua yo yo juan me cachas de la barra chicos, me estoy leyendo yuji dream bienvenido al imperio bienvenido al imperio vamos empezadito muchas gracias por seguirme chicos ahorita voy a decir a los demás chicos que estoy aquí acomodando que estamos en directo tengo un ponerlo en la página de youtube porque si no lo pongo en youtube ya saben que viene el negro y me viola y el negro no viola es rico o sea, viola y te estosa las entrañas y te mata chicos tengo una conocida chicos que realmente dice que si estuvo con un negro y dice que pero tenía un pinche monstruo y dice que no vuelve a tener un amorío con un negro lingyongyuan me acaba de salir muchas gracias por seguirme ¿en serio eres chino o algo así hermano? ya estamos en vivo llegar volando ya estamos en vivo con terraria llegar volando volando ahí está ¿por qué acaba de salirme Mahono Tsukai y no yo me no sé que chingados y acabo de copiar mi link de youtube de digo de twitch bien hecho bien hecho bien me encanta me encantas twitch me encantas a veces porque a veces te juegas unas marihuanadas preciosas a ver vamos a ver voy a pegar esto acá esto aquí esto acá y esto lo ponemos acá y luego esto acá y listo vamos a que guarradas me acaba de seguir también Eugene Drag Eugene Drag si ya llegó Juanma Juanma cambiaste el nombre llegué en peor tu hermosa voz si no me puedo jalar ¿qué? ¿no se escucha mi voz? que verga en peor ¿cómo que haces directo a estas horas el ese yiso? hace rato estaba en youtube chicos Nel es mi nombre el tercer mundista ¿hiciste directo en youtube? si hice directo en youtube chicos exactamente bueno me dice que tengo baja configuración me sube me bajan los maldito internet chicos el internet sigue yendo como el culo literalmente no va muy bien ahorita por ejemplo me dice que tengo 5000 que va luego baja luego sube luego se baja el 1700 no se como vaya la conexión internet ojalá no vaya bajones de frame rate o algo voy cargando mi personaje chicos aquí esta carlos la vecina y aquí esta en peor x56 chicos con la cara de lepus no se porque y vamos a ir al reino esclavista en el reino esclavista es lo que estoy jugando ahorita en terraria tengo ganas chicos tengo ganas un poquito de arreglar mis cosas en peores indio define indio define la palabra indio hermano dice en peores norteños se vio la carlos no mames lo modifico yo lo veo bien aparte me quedo dormido por eso estoy despierto que creen aún no me duermo yo chicos me dormí como les digo porque no hay internet al final pero no valió pene voy a quitar esto porque no lo estoy usando ya saben lo típico tengo el mega shark digo annoying mini shark tengo caca siento muy chiquita la pantalla no se porque debería generar más grande el hub bueno tenemos cositas chicos estaba construyendo la parte inferior esta mierda pero me quedé a medias es más ya salió ya volvió a salir pasto de toda esta caca esa música en serio voy a quitar eso voy a poner madera llevo la definición de empeor definición de empeor un puto esclavo que se la pasa como jodido o violado sueña con dejar de trabajar de manera normal y empezar a ser youtuber y vender putas aquí y ganar billetes billetes a lo pendejo tanto que podría irse de viaje todos los días a la semana esa es la referencia en peor que eres la verdad chicos yo digo la verdad como hay mucha gente que me da risa muchas veces en twitch en general si hacen esa mamada de que no yo nunca hago esto por el dinero y yo esta mierda chicos todo se hace por la diversión y por el dinero yo empecé por más que nada por la diversión me la pasé de puta madre si vas de cuenta que empezó mucha gente a subir directos y a hacer videos y yo dije ah pues si este puto puede porque yo no o sea porque yo no tengo también la libertad de hacer lo que yo quiera con estos videos o sea yo puedo hacer lo que quiera y fíjense porque chingados yo no también no tengo ese beneficio de pasarme la de puta madre y ganar dinero con ello más que nada porque los videojuegos son lo que me encanta chicos pueden preguntarme juegos de nombre como se llama historia o algo de la saga de algún juego chicos y más o menos me la voy a intentar saber porque he jugado muchos juegos en general pero a veces no me acuerdo incluso la otra vez me están preguntando me cago en tu puta madre con el pinche ahorro de batería métetelo por el ano dice mi amor estoy jugando a terrares solo estoy jugando a terrares solo chicos que me la definen en peor dice conoces a papá oso papá oso chicos yo a papá oso lo seguía desde hace mucho lo malo es que papá oso se ha hecho un poquito medio eggy a veces pero aún así lo veo yo aún así veo a papá oso a veces pero si es que a veces se vuelve un poquito medio medio enfadocillo pero se le entiende chicos de gasto rato por eso no estoy tan en contra digamos de ay ese wey no mames la chingada pero a veces como que se siente un poco pesado el ambiente como lo hace pero ves porque está un poco harto chicos está un poco harto a veces de que la gente sea tan pinche castrosa en general y eso ya lo lleva a la locura ahí está vamos a ir aquí chicos para poder poner los cofres y acomodar algunas cositas voy a hacer acá la de trabajo indio personas de las zonas poco influenciadas por la tecnología que conocen un idioma indígena aparte del español o cualquier otro pues no papá no yo no conozco ningún idioma indígena la verdad conozco que existe el náhuatl y otros idiomas pero la verdad no es como aquí en México chicos voy a ser un poco cruel y mamón tratan de enfocar de que nosotros los mexicanos tenemos que saber de algo un idioma secundario como el náhuatl o así como en España en España creo que tienes que saber saber español y catalán creo no tiene nada de malo aunque no entiendo no entiendo que se parece pero digamos que se parece un poco que en España tienes que saber catalán y español para poder hacer cierto tipo de cosas la verdad chicos aquí en México quieren que aprenda uno el segundo idioma o como quieran decir el idioma del indígena alguna lengua náhuatl o algo así la verdad no chicos porque el problema de esto es que muy poca gente habla náhuatl y de que me sirve si yo no planeo ir a las zonas más tristes de México porque realmente hay una pobreza extrema en esas zonas ah pero el gobierno siempre va a decir no cabrón no vemos nada siempre hacemos hacemos como el ciego mago no vemos ni madres no nos hables de eso y no vamos a ver nunca nada de eso y si tú no hablas yo no hablo y estamos bien es lo que pasa y a mi nunca vas a ver no sé no creo verme en alguna comunidad indígena en alguna parte o en algún momento perdón es que acá estoy un poquito medio levantado chicos así que tengo un poquito de gas en el estómago a Merlite Land tengo que buscar el meteorito chicos pero no creo que pueda picarlo con este pico porque aquí cambiaron la dureza del pico eh donde está donde está donde está un poco de tierra quiero tierra chicos esa música está de puta madre chicos la escuchan bien o les subo el volumen más al juego se escucha bien o qué mira Suspicion Looking Egg podemos invocar al cabroncete ese tengo la armadura dice dime la historia de parte de Star Wars Caballeros de la Antigua República esa güey no me la he visto papu iba a jugarlo pero no no me dio el tiempo de algunos juegos dije no de todos papi así la verdad si la definición de psicópata psicópata una persona que no siente sensación ni sentimientos por generar cosas buenas o malas simplemente él funciona va a ser un patrón y créeme que no te va a ayudar no te va a gustar encontrarte como un psicópata que los psicópatas son cabrones chicos es como me da risa que creo que salió en esta serie llamada You y que todas las muchachas ay yo creo igual a un güey súper obsesionado que seas igual como el de el de ese güey si güey es bien bichisexual lo voy a follar lo voy a mamear el perro ahí no me has escuchado a lo lejos me cago en la puta déjenme en paz debo buscar chicos eh creo que en estos pinches papas puedo hacer más daño si le hago más daño la mierda antes invocaba lepus chicos pero es una caca lepus digo que le puse el slime es una caca mira me dio un straw bag vamos a ver que tiene el straw bag me cago que esté tan plagado estos desgraciados ah es cierto yo estaba terminando chicos acá arriba la construcción de las de las casas ya me acordé aquí ya tenemos una parte esto lo voy a tener que quitar esto de madera y voy a poner acá más madera haz de cuenta que quiere más o menos cuadrado aquí voy a poner más madera para ir haciendo un centro social aquí quiero poner una de las fuentes que creo que metí con el crystal mud para que quede medio cuadrado esta zona de momento voy a voy a quitar esto para que sea bonito voy arreglando la zona chicos voy arreglando este cagadero porque hay muchas cosas que no me gustan y se ven feas así que voy arreglando esto para que digan ah mira cabrón si tenemos un buen un buen casero el hijo de puta debe pagarnos y ahí está ahí está y subimos ahí subimos acá también o sea está de puta madre chicos no pueden quejarse estos putos trabajadores esclavos míos porque pues le estoy dando techo y comida a estos hijos de puta a la mierda se me fue todo rápido el chat a la mierda chicos ah bueno ahí está dimisión de papi maestro mi amor estás jugando aterrar solo si dice en peor en serio creo que eres el mejor youtube en cuanto a mi contenido es que para gusto chicos hay gente que no le gusta este contenido hay gente que le encanta este contenido latín me gusta dice como otra persona capaz de detectos delictivos y graves agresiones a lo cargel en peor tienes reglas de estar bajando el hp tienes reglas de estar bajando el hp creo que si traigo la regla donde está la puta regla creo que si la traigo no me acuerdo donde está pero ahí la traigo en el inventario no se me la voy a quitar cerveos apto en papeles que me dan la religión y que te juzgan cuando no crees que son una mierda los hijos de puta porque realmente son los cabrones de primera son los primeros que juzgan y los primeros que meten las pinches manos como les encanta mamar pene yo no tengo nada en cuenta en general de los religiosos pero la gente que es super extremista y te juzga sin conocerte básicamente ya están rompiendo una de sus reglas de ser super creyentes y la chingada y que no tienes que jugar a las personas y la chingada el punto es que ellos son los más críticos y desgraciados que pueden existir ¿por qué? porque es que es más fácil chicos es más fácil de echarte la culpa a ti que empezar a mamarle el pene a otra persona de modo de jugar también la shameful razor debo ver que tengo enemigos derrotados tengo que derrotar también al grand thunderbird que me falta que tengo que derrotar a crabulon crabulon es más fácil que los otros enemigos el eaterworm me está reventando la cabeza chicos creo que es por el modo difícil este si tiene bastante daño y con un toque te quita bastante dice no se latina nunca dice el victor no entendí por si acaso tu mamá oye peor tú le dices con flakes o serial se le dice serial chico no se le puede decir con flakes porque es cornflakes en mexico tenemos la pinche costumbre de adaptar muchas palabras en inglés pero a nuestro mexicano cagado pero en peor porque mexicano cagado a que me refiero el mexicanismo es bastante gracioso a veces pero cornflakes al pinche y serial no mames dile punto serial en vez de cornflakes o sea no trates de adaptar un pinche un idioma que no te no tanto que te pertenezca sino que debes buscar la forma de que no afecte la forma que te expresas o sea en que me refiero oye en peor es que te gusta el cornflakes me gusta el cereal chicos que tipo de cereal no el cornflakes porque el cornflakes es una marca y el cornflakes es una marca también en peor tenía la espada con la que pagas bien rápido y también mata al venezolano esa mamá me hace tragar un 117130 a la mía de jugar de star wars caballero de la antigua república no se chicos en peor me chupas el burro no papá no te voy a chupar el burro estas marihuana no me ahí está bueno chicos voy a investigar el mapa porque creo que no lo he investigado mucho pero ya fui al mar ya fui a los dos océanos podría terminar yendo al estaba tratando de conseguir ya me acordé ¿cómo se llama? piedra del infierno creo que a este puedo picar la piedra del infierno si able to mine hellstone podría intentar ir al infierno ir a conseguir un poquito de piedra sabrosa pero necesito unas potis y déjame ver el inventario que tengo tengo un cagadero chicos lo voy a arreglar el inventario tengo que arreglarlo en solitario en tranquilidad porque ahorita no lo puedo arreglar ni de huevos voy a agarrar unas potis de las que tenga aquí o voy a ver si se las compro a alguien porque estoy bastante jodido tengo bastantes pictory shard tengo 77 me he dado cuenta puedo generar otro tipo de objetos pero no lo estoy haciendo y me apereza voy a conseguir voy a agarrar unas cuantas potis chicos me he dado cuenta que este traje o este objeto es el ostara gif doji bueno básicamente este viene siendo la diosa de la primavera ostara broken eggs drop some life heart and manastar this enemy have chance to live in chocolate eggs básicamente es mierda vamos abajo chicos cornflake mexican mode cornflake si chicos es que o sea dile puto cereal o sea yo no se porque chingados tiene que sonar mexicano y no es que le digo cornflakes en peor tus chiclosos es dorado como el de oro de minecraft tu chicloso tu chicloso me imagino el chicloso chicos y el chicloso de mala manera me puedo morir así que voy despacito chicos vamos bajando a la pinche profundidad del diablo a ver si nos encontramos con un negro bueno aquí hay un poquito de esmeralda voy a cogerla pero en él puta madre ese wey anda de kamikaze le gustan las mamadas pero yo no soy de buenas vale o pene uff ese wey se anda tirando no veo ni madres voy poniendo un poquito de antorches para ir viendo uff casi me caigo bueno voy a voy a picar hacia abajo desde aquí como tengo la armadura completa de hierro chicos aquí tengo una velocidad de mineo más rápido no se porque así está hecho el juego voy a llevar todos los hay un award que pueda también para construir casas y petejadas ahí viene un pinche zombie a castrar ahí viene perfecto perfecto me acaba de llegar de pinche anillo al dedo punto esqueleto caca neta me que canta la canción de boquita cual es esta la canción de boquita tengo un amigo que me contaba historias de orgías al haber que rico wey y no te a ver cuántas tiene una a ver escuchate una bueno las pinches goteras se le chingará la casa por suerte ya pronto como en año me mudaré pero la casa es tuya o es una casa de renta porque es una casa de renta y una posibilidad que no pase nada en peor te conté cuando que es eso eso es de veracruz chicos a ver si puedo picarlos el magma ore me voy a llevar unos cuantos no se para que sirve el magma ore pero me voy a llevar varios porque es una mierda en peor te conté cuando el dash y yo quedamos en el directo cuando se acabó hasta las 4 pm en serio no mames y que paso no hicieron nada gay verdad porque si no no se wey no te tengan vale en mal situación pero pues papá como que que miedete del infonavit voy a hacer una casa de infonavit chicos ahorita ahí voy a vivir yo es una casa de infonavit ah es una infonavit pero te vas a mudar una casa de infonavit tuya que vas a comprar o porque no pone allá la pinche bueno no la casa es una casa de infonavit tuya o por fin vas a conseguir tu crédito infonavit vas a conseguir una casa a 48 meses sin intereses o 48 años sin intereses porque son unos cabrones los de pinche me cago en tu puta madre en serio déjenme una poti voy a caer este desgraciado porque me defiendo un rato y vamos a dejar ahora hay que rezar para no caer en la puta main la madre como se llama en la puta hellstone porque estoy de la mierda por morir vale pene caí en la peor zona caí en la peor zona del puto juego al parecer no hay ningún pinche edificio cerca y todo son es lava chicos todo es puida lava miren voy a ver el mapa otra vez chicos quiero ver si había una pinche no había nada chicos miren había una una de esta de mierda aquí hasta abajo chicos hasta acá abajo o sea no mames está en la puta en la pool del del me cago a la puta vivo en una casa informita y son las te he llevado en colombia a su madre que está haciendo aquí hermano si tienes algo que hacer ve a descansar hermano yo te doy permiso vale pene chicos me caí que aquí como le hacen el mame a las casas de infonavit chicos 700 años pagándola y es que aquí también la gente es bien cabrona yo creo que el que el desgraciado este del del que creo que era el contrastista o el jefe mayoritario no sé qué ganaba creo que 700 mil pesos creo que por día o por semana o creo que por un mes no me acuerdo en general básicamente ganaba lo que costaba una casa al mes a la semana o al día no me acuerdo cuánto era la cantidad que estaba ganando chicos estaba ganando una puta burrada el hijo de perra pero una burrada me cago la puta me caí no era mujer nos quedamos solo porque queríamos ver si volvías al directo o el chat nos lo ganamos para que nos fuéramos a dormir y agarramos un un mame pero la sacó al directo como a las 4 y media 4 y media ahí lo dejamos a la madre son tan malas las casas de infonavit no son malas las casas de infonavit chicos son malísimas no en serio es que usan materiales muy baratos usan bloque de ese hormigón el bloque de hormigón absorbe bien cabrón el calor pero de una puta madre o sea te lo absorbe de mala manera que me refiero de mala manera no no mames o sea en este juego de terraria no existen los pinches no existen los como se llaman las como se llaman esta mierda no existen los edificios aquí los edificios son una puta una leyenda una leyenda urbana de terraria tengo miedo que vayan a matar así que voy a estar con la espada voy a estar con la espada si agarrando putazo lo que sea debería encerrarme chicos para proteger mi ano me cago la puta salte mal no hay nada no hay edificios no existen los edificios en terraria desaparecieron completamente todos estoy en una zona donde no hay edificios en el terraria me cago la puta en serio maruchan a 5 pesos dice aparte son exageradamente pequeñas algunas son muy pequeñas y si tienes que pagar algunos precios más exagerados por unas más grandes pero cuestan un millón setecientos setecientos o algo así una pinche casa de dos pisos con tres habitaciones se me hace una burrada de caro a mi se me hace carísimo esa mierda aparte que son unos cabrones de primera mano esos hijos de perra aunque no está mal tener tu propia casita no te voy a decir que no o sea está de puta madre tener tu casa el problema es que te metan el pene 12 platas debería comprar varios pinky mira pinky podría salir rentable pinky me dio cuatro eran cuatro monedas de oro no sale rentable el pinche binky es una puta mierda lo que me acaba de dar bueno me dio un banker medal es bastante bueno pero en mi casa huele a vino y a carne asada que rico dame perro dice en colombia hay un programa de gobierno te da un préstamo para que compres la casa que quieras aquí es lo mismo lin juan es lo mismo aquí en mexico es sinfonavit el que te da ese préstamo por eso tengo terreno terrenito heredado papa te voy a asaltar perro te voy a llegar a tu pinky dame espacio aquí con el alu cargarse echando unos pinches videitos sabrosos en el single shop calamity potion no vende calamity potions a ver pinche guerrero aaron que me vendes suspense medals este iré a comprarlo pero cuesta tres mierdas del conquistador esta tricky trucker skinny blade una caca esto me lo voy a llevar pero cuesta cinco pinche cabrón o sea te roban los pinches te roban aparte que le está haciendo paro learning through the robes payday este deberíamos dar la amiga pinky unlock lock in the shop este lo conseguí entonces los que están en color rojo es que a los ven si o que que pecho unlock in the shop no se que sea tenemos que derrotar aquí por ejemplo que estas viendo al desgraciado del dios del terraria que viene siendo el muro de carne arcane armor fabricator no se para que sirve pues que montón de cosas chicos que no se puede algo que me encanta tu terreno lo malo es que hay gente que son ricos y lo hacen para hacer un monopolio pues aquí es lo mismo en México voy a conseguir un castillo lo pagaron los putos que paguen la renta terraria vas a jugar terraria terraria versión verdadera dejen de besarse los pendientes mira supplies yellow dame una yellow una caca no tengo vamos a hablar con esta supply ingredients no caca porque estoy hablando con esta desgraciada otra vez que pex a ver estoy hablando con ella shop vende lo del debería intentar derrotar a este desgraciado que 31 en serio y no pulpo crawfish rápida esto en koi no se para que sirve en bonkoi pero creo que es para una poción no se cual pero es una poción tengo que buscar como invocar al thunderbird chicos voy a investigar eso voy a investigar eso dame un segundo voy a abrir un poquito el facebook y voy a ver como invocar al thunderbird voy a ver como se hace esa mierda porque no recuerdo el terraria thunderbird terraria como chingado invocar al grand thunderbird necesito hacer summon no esta mierda es una caca esto no me interesa desert acolyte dice exclusive music es el desert acolyte no desbloqueo un npc llamado desert acolyte bueno como se invoca como se invoca como se invoca dice and requires to someone the grand flare gun something not required dice se puede hacer con iron bar y talon talon no se como se conseguia y necesito tambien las balas que son el storm flares pero voy a ver como se hacen no se creo que si las tengo con arcana dust y iron y talon talon no me acuerdo como se conseguia los talones eh bolters tienen que ser atropeados por los bolters ok ya se como invocar a ese desgraciado vamos a buscar la forma de invocarlo dice ahorita tiene dos cuartitos y ya la mande limpia solo voy a hacerlo es evitable para rentar juega a minecraft bedrock y juega con subs cual es el minecraft bedrock dice que hay uno java y uno bedrock pero el bedrock no lo he visto eh pues decía que en una de sus reacciones en mi casa uno de sus amigos era normal tomaron cada vez que había menos personas hasta quedaron 6 3 chicos 3 chicas y en eso siguieron tomando y las amigas me contó que en una casa sin baño sea por cerro por cerro y era bien noche tenía miedo y le pidió a un chico que la compañera salió y no como estaba mareada no sabía razonar el chico aprovechó mientras se levantaba el pantalón pero le dio en el ojo equivocado si quieres te cuento que cuente más digan si oye si la bufanda de psicópata si estoy ciego y no puedo ver el juego bien pero me divierto a ver tu voz estás ciego hermano pues cómprate unos pinches lentecitos yo tuve que comprar lentes para poder ver estos juegos que también puedo hacer esto que tal así poquito más cerca bueno voy a ver si tengo talones o mierda el raptor talón no sé que chingado necesito iron tengo hierro si aquí tengo hierro necesito cositas chicos voy a ver si tengo aquí los elementos necesarios para invocar al thunderbird necesito arcane bueno tengo esto de ver como hacer el arcane dust necesito talones chicos aquí está world shoot no hacha espada encantada no hay nada chicos no tengo nada útil iron boards voy a conseguir unas cuantas spiky tiny wolf room rope pura caca chicos pura caca de acá que tengo tengo un montón de cochinero tengo que arreglar el inventario de si o si es urgente reparar este cagadero que tengo lo mal es que no dejan de spawner enemigos chicos yo sé que a veces es bueno que te spawnen un montón de enemigos pero no mames aquí es un poco exagerado no encuentro nada chicos no tengo nada voy a tener que matar unos pinches bolter en el culo del diablo talón 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 no tengo talones creo el inventario necesito farmear talones chicos para poder hacer el flare no sé qué fregados necesito hierro y bueno dust no sé qué fregados de polvo de estrellas stardust a ver dónde está el desgraciado acá está arriba voy a ver cómo se hace el stardust crafting greetings empire x 56 do you wanna suck my cock aquí está ahora vamos a hacer el arcane dust aquí está el arcane dust se hace en la war bench se hace bastante volvete y con el arcane dust ya se hace esta esa mierda también se hace neta es bastante buena harvest stop dice the dark light great sword no tengo skyline wigs esta podremos ser bueno no arielite arielite creo que se pica en la parte de la superficie bueno 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 internal ethereal core incrementa el 50% de mp pero tenemos un montón de barras de mierda me cago la puta con la pila me espanté chicos pensé que me estaba jodiendo voy a intentar conectar la tableta con la con la compo o que sea no mames no mames que no entra ahora que pedo ahí está se lo han quitado pero bueno no pasa nada el diábolo se ofreció la muerte infinita el diábolo cual diábolo dice la vez estoy ciego no me sé no me sé me alegra que entender mi indirecta sobre el zoom bueno lo abrí chicos en peor siento que derritas helados cuando te ven si diábolo lo merecía muerte infinita diábolo no me acuerdo no que pedo solo están 18 no mames están haciendo a esta hora estamos jugando terraria digo estamos jugando terraria porque no hubo directo en la mañana bueno no hubo directo ayer y no hubo directo en la tarde tuve que hacer directo a esta hora porque no no hay forma chicos maldito internet va como el orto y se tienen que hacer sacrificios bueno no me acuerdo que estaba haciendo va a ser el arcane dust un poquito y donde está la world bench aquí está aquí está el arcane dust ¿dónde está? es pingue slime ¿sabes un abridor slime slime? a ver como se pone ¿sabes lo que es eso? oh que mono me lo quedo me lo quedo eh ¿dónde está el punto arcane dust? ¿no me sale? acá estás ya te vi arcane dust eh ¿qué más? iron ya tengo ¿qué me falta? me faltan talons necesito matar unos bolter bueno los los cuervos estos mierdas pero creo que no va a haber ahorita porque es de día es de día es de noche y salen de día esos putos voy en putiza chicos voy metiéndole pinche velocidad en peor así corre voy en las maneras tu puta madre maldita estrella cagona vamos a ver si sale un puto bolter pero creo que son de día nada más ahorita no va a salir tengo que venir de día chicos a ver si encuentro unos pinches buitres aquí y no hay buitres ahorita vale pene vamos a ver la puerta dice hasta luego saludo a lucar dice voy hasta luego dijo una mala palabra y no se me vio no se me vio mi comentario paso chicos no me vio desperté para ir al baño y veo que hay directo mala suerte pues quédate a mi bueno ahorita vamos a parar chicos un ratito más una media hora yo creo que voy a parar hijo de tu puta madre gracias por darme spoiler de golden win quédate y goza el directo pues me quedo ya volví a llegar ya que ya va para un mes que termino ¿cuál? ah el del jojos mira papá no yo la verdad por eso trato de ignorar esos comentarios chicos no se de que hablas voy a hacer como que no se de que hablan porque a veces me si yo hago un poquito de spoiler de jojos hay mucha gente que aquí se encabrona porque aquí hay gente que se está viendo jojos cuando yo veo esas referencias de jojos o spoiler yo voy a decir que no se y es referencia de que tal vez si sepa tal vez no y ahora lo continué pues la mía que me contó gritó dolor y quería librarse pero el chico no la dejaba y como estaba tomada el alcohol lo hizo perder en sus sentidos y al final se dejó aunque lo haría mucho hasta que el chico paró y se vino dentro de su ano regresaron a su casa y estaban tomando más y las dos chicas y los chicos estaban haciendo ahí y entonces el chico la jaló el sillón y le puso de perrito y se le puso y se hizo de nuevo pero por el anus a sus amigas le decían gritas como perra luego lo hizo a la mierda no wey te quedas hasta la mañana no estás loco no voy a quedar hasta la mañana tengo cosas que hacer mañana doblo chicos mañana y pasado doblo voy a estar 10-16 horas trabajando así que no puedo cumplir sus expectativas tan altas y yo algo así cuando están pinche en la bajas del brian mira por el culero que pasa contigo voy a modo brian chicos por el culero la feria morro la feria la feria la feria burro no no te pongas pendejo la feria wey tú también la feria la feria wey la feria no mames la cartera wey la cartera la cartera no me voltees a ver wey no me voltees a ver tengo una pinche máscara de conejito no creo que me voltees a ver dice por el normal dice por el normal se terminó bien como la mañana toda la leche dentro de su fue última orgía donde tomaba porque ella no por suerte no se embarazó desde ella no hace esas cosas bueno mames normalmente cuando una mujer va y se pone en ese tipo de situaciones peligrosas porque realmente es un peligro hay unos cabrones que tienen una fuerza no física sino que son unos cabrones que te obligan a hacer cosas que no quieren la verdad que triste por tu amigo lo que le haya pasado porque realmente es una tristeza pero ahí realmente es porque allí aunque no sea aunque sea va a sonar más chiste lo que tú quieras está poniendo una situación de riesgo bien encabronado si sabe como son sus amigos de hijos de puta yo la verdad no apoyo ese pinche sentimiento de irse a pistear con los mejores amigos porque wey quieran o no siempre los amigos van a buscar la forma de meterle el nepe o el pene a la muchacha con la que salgan a comer o a fellar o lo que tú quieras esas mamadas de ay no es que es mi mejor amiga todo eso si te da la oportunidad wey le va a meter el nepe no hay oportunidad que no se lo vaya a dejar ir ¿por qué? porque así son de cabrones ando a buscarnos tengo butler talones pero no creo no tengo suerte en serio chicos no tengo ningún maldito talón no puede ser tenía un montón de objetos hace rato no veo nada no veo absolutamente nada útil no tengo butler talón vale caca ¿qué es esto? magnum round eso suena bonito y fuerte que hace una ardilla hasta ahora chico las ardillas no están en su casa a esa hora dice ¿en qué trabajas en peor? de puta chicos de puta dice no güey el trabajo es producto de tu imaginación así que así quedas así te quedas hasta la mañana los hombres hacen las follaciones los hombres hacen las follaciones chicos cuando dejan a los hijos de puta aprovecharse y claro que te van a hacer la follación no son pendejos que te digan que ay no ese muchacho me quiere un chingo no creo que me haga nada es el primer güey que te va a dejar de ir pene con ti huevos las cosas como son dirían muchos como el meme las cosas como son pero en serio chicos si pasa y tristemente así va a ser siempre y aunque digan no pasa el tipo de cosas es mentira en peor ti miente yo tengo la verdad absoluta en mi corazón voy a hacer un confrere nada más para saber más o menos la medida de esta mierda o tengo un cofre dentro de los cofres podría ser si tengo un cofre dentro de los cofres bueno con este voy a hacer más o menos el acomodo voy a empezar a hacer el acomodo de cofres chicos acá abajo porque tengo un cagadero no cabe tengo que hacer un espacio más grande así que voy a quitar este me quedó y otro cofrecito abajo y ya quedó y así que al expandirse puedo hacer esto para acá esto para acá listo vamos a ponerlo aquí dice yo pensé que trabajas en farmacia ¿en farmacia? pues ella sí era amiga de su vida dice pues ella era una en su vida era de perra como dije ya no hace esas cosas pero porque reflexionó sobre que podía embarazar si valió un EP porque ella es la única de sus hermanas que no tiene hijo eso está bastante bien chicos es mostrarle al mundo que sí pudiste lograr llegar al final sin ser embarazada en verdad te quito un chingo te quiero un chingo no te quiero coger pero ya me chupas el burro el peor lo hice por experiencia ok prostituyéndose chicos no tanto prostituyéndose chicos es que no sé la verdad es una estupidez bastante gruesa nada más por presumir y yo sé que las mujeres tienen la igualdad de género y lo que quieras pero si para ellos se refiere a ser unas borrachas crédulas que se dejan llevar por el grupo en general hay que estar bien pendejo literalmente ahí no tiene nada que ver que sea mujer es literalmente porque es una persona pendeja ¿por qué? ay no es que yo quiero ser igual y te pones a pistear igual que los güeyes el güey ahí ve que tiene culo fácil porque siempre dicen los güeyes ah cabrón esta está bien esta bochicha es buena onda habla bla 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 lo que tú quieras cualquier tontería de la hora trácatelas que se la deja ir contigo huevos ay es que tú querías te van a decir no pues es que no quería ah pues es que yo pensé cosas diferentes porque un güey siempre va a ser como que está fingiendo o se le abre el espíritu santo chicos por eso le digo a las chicas que se protejan bastante de estos cabrón porque hay muchos aquí están los cofres chicos más o menos aquí lo voy a acomodar voy a poner un muro aquí para que sea el auge debería haber hecho un poquito más para ir el muro voy a empezar a mover las herramientas hasta aquí abajo chicos voy haciendo tiempo con estas mierdas ya ves que está lo que tarda en quitarse la noche y esas mierdas voy a quitar esto voy a quitar esto voy a quitar esto voy a quitar esto listo voy haciendo el típica el típico como se llama construcción en la parte inferior de que estoy trabajando con un de este aquí el unbuild justamente aquí dos sillitas justamente acá no sé chicos yo siempre me planeo cuando pienso enterrar siempre hago este tipo de cosas me gusta tener aquí abajo arreglado más o menos donde construyo y trabajo y tirar para adelante porque se ve bonito ahí está no sé es como mi mi bunker secreto o de alguien que no me puede estar jodiendo en esta zona dice se me va en peor en peor no te la quiero meter con todo en peor tengo hambre pero está fuera pues dile hoy se va el diablo señorito pero en general chicos metidas de nepe siempre va a haber siempre que vean un wey que dicen ay ese vato es bien cabrón se folló a tal muchacho que me gustaba y que no sé que este wey es un hijo de puta a veces muchas veces no siempre pero muchas veces pinche cuchito de goblin es rápido no sé por qué no me matan no hay tanta habilidad para derrotarme verdad hermano mira deadly católico bastante lenta pero es bastante buena 12 más 12 de fuerza pues si está bastante bien pero esta es más rápida por mucho 32 básicamente es la misma dice 15 ah mira más 15% de daño durante el día es una mierda agrega base player velocity multiplier 0.9 pues es buena bueno chicos vamos al desierto a buscar unos buenos buitres a ver donde hay desierto dos veces aquí no hay desierto aquí no hay desierto que había hecho acá en serio hice una construcción en la parte de acá si hice una construcción aquí miren no me he dado cuenta mmm donde está mira aquí hay otro desierto pero es muy pequeño los desiertos aquí están muy pequeños pues esa amiga lo hacía porque dice que cuando se drogaba tomaba tenía sexo en los momentos que ella ya no sentía dolor de su life y que piensen peor que eso es lo que pasa normalmente siempre con la gente que empieza a desperdiciar su vida con el alcohol es como mi padre siempre lo dijo chicos en general mucha gente nada más se alcoholiza para volver a dar los problemas nunca se nunca toman porque realmente les guste porque siendo sincero la cerveza no sabe la cerveza no sabe como si fuera el néctar de dios sabe amarga y según es deliciosa porque te hace perder la te inhibe chicos te inhibe completamente aquí es un raptor voy a entregar talones aquí en medio de un talón tengo dos se inhibe chicos y con eso ya son más o menos felices por eso siempre van a ver a los wey siempre que vean un wey que se alcoholiza un chingo ese wey aparte de tener problemas de alcoholismo que lo adjudican hoy en día como una enfermedad bueno si es en parte de enfermedad pero de ahí se agarran si le dices que es enfermedad de ahí se van a agarrar chicos pero bueno ese no es el chiste lo que pasa es que es la forma de aguantar el mundo nosotros tenemos otras cosas por ejemplo digamos videojuegos anime de jóvenes pero de adultos que tienen muchas veces como no tienen esos gustos al final el alcohol es la forma de sobrellevar sus cosas y como siempre empiezan como desde cierta edad que le dicen tómale mijo tienes que aprender a tomar como tu compañero y no se que no mames cabrón para que chingados le enseñas eso si quiere tomar adelante déjalo pero pues no mames no le andes metiendo y fundiendo ideas para que después cuando se sienta deprimido ay está bien alcoholizado y mierdas a gustito justificando todas las mierdas malas y es lo que pasa con las drogas tanto las drogas como el alcohol es un escape de la vida real es como la gente que juega videojuegos anime también chicos el anime es un escape de la realidad como los otakus o los frikis como lo quieras decir es un escape de la realidad de mierda a veces que tienen igual los videojuegos chicos yo la verdad a veces uso los videojuegos para que aparezca de la realidad de mierda porque es una mierda la verdad pero pues si tienes que agarrar a los dos de juguete y mordértelo fuerte y decir tengo que salir a huevo de este lugar o sea no puedo quedarme aquí atascado por vida mira aquí está la flare gun y ahora necesito las balas pero no me quedan boltrull ¿verdad? si aquí está stone flame bueno dicen when you use the ground fire something may happen bueno voy a equipármelo y vamos a rompernos la madre contra el pinche pájaro gigante que vive allá en el bosque vamos para allá vamos rumbo a la aventura gente pero te traen el nudo de globos no ahí está ahí está el grand thunderbird no tiene mucho HP tiene 2000 pero si hace ataques bastante fuertes tiene una buena música eh a la mierda que patrón de ataque es tan bonito ¡paja puto! ¡paja puto! soy un mago soy un mago de nivel 50 con un montón de fuerza soy un mago un mago ¿cómo se llama? un mago físico soy un mago soy un caballero mago chicos me cago en la puta aquí te tengo tu pinche magia cabrón aquí te tengo tu pinche magia aquí está tu puta magia ¿te gusta la magia perro? aquí te está tu pinche magia órale culero como pinche reservas órale a la antigüita como se cazaban a los animales en la antigüedad con un hijo de puta disparándole tiene el patrón de ataques de un megaman chicos un poquito órale culo bájate bájate culero bájate soy un cazador furtivo en esta zona chicos estoy haciendo bien los de peta tratar de romperme la madre por lo que estoy haciendo al dios pájaro eléctrico me está reventando la madre voy a tomar una poción listo mira acaba de llegar chipphone el maldito vendedor de drogas mágico vamos a usar la espada chicos como caballero no baja el puto no le puedo pegar a esa altura se murió pero como que ahí está desapareció ahí está chicos fue bastante fácil no esperaba que fuera tan sencillito acabamos de poner la bolsa del jefe llamado thunderbird y nos acaba de desbloquear creo que ya está desbloqueado ¿verdad? me cago la puta voy para allá voy a la casa 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 llego 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 bueno chicos thunderbird aparece exterminado dice que tenía depresión pero te estreno el nudo de globo no tomar alcohol cuando tienes la mejor tienes la mejor vida es como los actores chicos los actores famosos que tienen millones de dólares a veces tienen todo en la vida que los hace tomar alcohol en especial porque tienen tantos beneficios tantas ganancias o tanto eso que a veces sienten que la vida no sabe a nada por eso dicen que a veces la forma de sufrir es la forma que nosotros los humanos podemos decidir que tenemos beneficios o podemos ser felices Colombia está regresando a la dosis mínima de cocaína o de marihuana no se necesitan ni alcohol ni cigarro para estar bien no es que realmente no ocupas esas mierdas chicos o sea esa mierda normalmente te destruye por ejemplo aquí en México el cigarro electrónico dicen que es ilegal porque causa cáncer ¿te parece lógico eso que estás escuchando? que el cigarro electrónico que te ayuda un poquito a dejar de fumar causa cáncer y el cigarro no causa cáncer es estúpido o sea ¿ven a qué me refiero? sinceramente dice los videojuegos es un escape la realidad es hablable y si no te tomas literal los huevos si estás así enfermo eso es cierto pero hay gente que se muere chicos que lleva 3-4 días jugando al mismo juego 10 años y créeme que ahí si te destroza pues amiga sufrió violación F y me lo contó detallada de tal manera que no sé qué pensar ya no te hagas pendejo no hay más si lo llegaste a tu casa y te mataste la mazacuata tres veces no pero en serio que triste chicos porque le había pasado a tu amiga pero pero pues que se puso en una situación de riesgo o sea si te vas a llevar con gente así de loca uff es un peligro ya voy en peor porque dato curioso pinche tal vez se puede considerar ayudante si pinche es considerado ayudante de cocina pues amiga sufrió y se ocupa el vicio en peor el vicio en peor las drogas chicos bueno me acaban de dar esta bolsa del thunder beer voy a ver que contiene vamos a ver que tiene chicos me acaban de dar el un arco sandstone ingot sugar parry acaba de llegar mire para invocar a alguien ah mira podemos invocar un pájaro este me lo voy a quedar este me gusta más me dio la máscara me dio la máscara del pájaro chicos me dio su máscara me va a poner porque me gusta se ve bonita vamos a robarnos puto rumo a la aventura y tengo un arco chicos un arco ah su puta madre que buen arco a ver voy a usarlo esta de puta madre este arco debería farmear al jefe vamos a ver un par de veces para que me de sus drops debería ser su arco para matarlo chicos para demostrarle quien manda me encanta me encanta me encanta me encanta está bonito está hermoso desgraciado está hermosísimo voy a comprarle ahorita esta desgraciada cositas vamos a comprar cosas del raptor donde está no me aparece para invocarlo entonces el que puede venderlo quien podría ser es el vendedor de balas pero aquí no está aquí está el mercader ambulante así que voy a obtener el mercader esta madre está buena esta es una mierda una katana sería chido esta cuesta 5 platinos están marihuanos aunque está chido el chiste de ya sabes de que juego un revolver esto sería bueno para el brian y se me estoy pasando para la parte 7 y donde vas a ver que ya mejor juega hasta el día siguiente a la mejor juega hasta el día siguiente no mames pero se tuvo sexy no vale a pena super genial nada pues tipa se enamoró de mi bot pero la rechacé ya que solo sentía ese complemento porque la entendía pues claro papá a veces muchas veces cuando escuchas a alguien se enamoran de ti que pasa al final no pues sabes que me gusta no vete a la mierda pero porque eres malo ella no quería que le pasara eso yo entiendo que no quería que le pasara eso chicos pero uff tu tienes que cargar con los problemas de otras personas es una mierda eso también ser un pichi white tonaito a ver si está desgraciado el demonio me vende las balas las flares si me las vende ya elarme chop no vende las putas flares me cago en su muerte voy a la casa y voy a ir ¿dónde está el desgraciado que se acaba de mudar? se acaba de mudar un NPC nuevo pero no lo veo tiene que ser alguien que no veo ahorita o se mudó lejos o se mudó quien sabe donde mira que cabrón se mudó a mi casa bien hecho no no si me encanta bien 10 de 10 hijo de puta te acabas de mudar a mi casa a estarme jodiendo ¿dónde está el puta? aquí está mira ¿me va a robar este puto ranji? sandstorm ¿un oro? no no voy a gastar un oro en una sandstorm aunque si debería porque podemos farmear cosas vende magic spell vende play vende duplica dice lanzar objeto te puedes duplicar ton veneno adicional esto para capturar habilidades technique point debería haber esto para hacer gate to activate está interesante esto es como para equipo ninja o algo así trower para más que nada para lanzador chicos que es una caca el de lanzador voy a ver si puedo hacer una sandstorm no sé que haga dice vamos a ver vamos a ver si ya se generó la tormenta de arena pincha colito ¿dónde está la puta tormenta? me acaba de robar un oro el hijo de perra ojalá y se lo metan por el orto vale pene su original dice estoy por parte de la muerte de la waifu de cloud uh papá todo lo que te falta yo ya estoy muerto por dentro pero que hoy vivo feliz mayoría de días en peores no me son iguales que lo de don Ramón no te pagan no te pagan ni pinche y viven de a gratis a web no pero luego voy a llegar con el pinche y repara el cobrador de impuestos papá y ahí si se los va a cargar la galaber porque el reino de peor no va a salir limpio tienes que pagar hasta con las nachas y no pues la adreada me la voy a mudar a mi casa la enfermera también chicos la enfermera siempre se ocupa una enfermera en la vida y pues la adreada pues está rica la adreada no es que tenga mucha utilidad la enfermera puede estar curando cada rato pero la adreada la adreada es para meterle el adreada pene oh oh que bonita está la armadura es una mierda de bueno que sea la clase lanzadora pero está muy bonita la armadura me gustaría tenerla la espada también es una cagada sunstorm spear me gusta la puta armadura en serio está muy bonita necesito matar otra vez al thunder bear vamos a ver si puedo ah pero de noche y va a valer pene quiero ya tener el de este para cambiar el día de noche es un objeto que podrás conseguir más adelante pero ahorita no lo tengo no puedo craftear más de esas mierdas porque no tengo polter no sé qué chingados que lástima me gusta mucho la armadura se ve muy chida pero no creo que pueda craftear la verdad esa cara dark wave dice dark prop like fetish no hay más verdad no hay play no tengo que farmar más bolter y conseguir objetos también tengo que comprar los objetos es una mierda chicos tengo bastantes cosas pero no tengo al 100% lo que quisiera y eso me pone sad como no tienen idea ah mira si tengo bolter lo que no tengo es el este el polvo a ver ahora si sale si hay voy a ver si alcanzo el tiempo a poder invocar al desgraciado aquel y matarlo que no está no maldito se ha sacado de ir el mercader el mercader viajero a la antigua como si fuéramos cazadores furtivos chicos a la mierda ahora le culo como que pichi altar de pájaro del dios pájaro del diablo aquí te va a llevar el pene no es peta maldita sea ahí viene peta chicos ahora soy el dios pájaro que pelea contra otro pájaro chicos soy el pájaro ya sé que debería concentrarme en la clase que me gusta por ejemplo el caballero o espada pero no papá le gustan las armas la magia todo que se pueda hacer chicos quien no se puede decir que no suben los stats de los personajes con esta mierda aunque hay un glitch chicos que permite subir bastantes cositas oh ya se murió perfecto otra vez me dio otro treasure bag ahorita lo voy a agarrar y vamos a ver que puedo hacer con ella acabas que me ha dado otro objeto así que estaría bien vamos a sacar otro objeto me da chicos vamos a abrir la bolsa y me acaba de dar ahora un una un oboe o no sé que chingado sea eso y me acaba de dar otra vez el jodido este caca chicos caca básicamente me dieron caca voy a ver si crafteo algo ojalá este puto no me vaya a robar voy a usar la armadura esta más que nada porque me gusta el diseño esta muy bonito y me lo voy a poner por encima como de vanity de vanidad voy a quitar esta máscara de pájaro que esta de puta madre no te digo que no pero voy a poner esta de vanidad esta de puta madre me gusta mira es que voy a quepar la capa díganme si no esta chida la armadura me gusta se ve bastante bien dice yo estoy muerto en peor los enemigos son iguales al haber comprado unos takis en peor alguna vez tuviste un deseo enfermizo de tener una cacha de una chacha y follártela todos en nuestra vida chicos hemos tenido una necesidad cabrona de follarnos una xosha yo pienso que nos fueron creados para que no te sientas tan solo en el juego cállate perro son mis amigos de verdad pero sabes que si me ves podré ser rico a ver hay que ver ay no mames no es cierto a ver pero bueno chicos voy parando el directo aquí yo creo que ya es momento para el directo porque tengo cositas que hacer voy a arreglar los cofres en solitario chicos yo creo que en un par de días voy a estar arreglando los cofres para si jugando a Terraria tranquilo y pasándome la puta madre muchas gracias por haber estado aquí chicos a la gente de twitch muchas gracias por haber estado en twitch y a la gente de youtube si te gustó el video saben apoyarme con un like suscribir si no estás inscrito dale click a la campana para que te llegue notificaciones cuando subo un video sígueme en redes sociales tanto en facebook como en twitter en la descripción están los links directos sígueme en twitch en twitch twitch muchas gracias a todos estuvo aquí estuvo bastante cortito pero es que tengo cositas que hacer ahorita tengo que prepararme para mañana ahorita me tengo que dormir más o menos como a las 5 no como a las 6 de la mañana para dormir bastante y despertar como a eso de las 2 de la tarde e ir a trabajar y que me revienten el culo porque va a estar 48 horas en poca hasta el lado va a estar 48 horas trabajando sábado y domingo voy a trabajar todo el día o sea sábado y domingo es 16 horas todos los días así que voy a mandar memes pendejadas así que ya saben por discord dudo mucho para mandar mensajes pero por facebook y todo eso vamos a reírnos bastante o por la pestaña de comunidad también voy a mandar mensajes por ahí pueden escribirme cositas y así para pasarme el rato y reírme con ustedes aunque sea en la madrugada la madrugada es cuando voy a estar más activo porque es el tiempo más tranquilo del día con gamba en peor está más chida en serio con capa a mi me gusta sin capo pero con capa se ve chido pero todo lo dejo con capa bueno ya empiezas a las 5 hoy toca desvelarse tu chat del director no chicos hoy no no te lo voy a dar pero bueno chicos voy parando directo muchas gracias por estar aquí en serio les agradezco mucho los quiero en peor con todo su corazón que bueno cojamos un ratito terraria tenéis ganas de jugar chicos y como estoy descubriendo nuevos objetos y nuevos enemigos me dan muchas más ganas de jugar terraria vamos a derrotar a los jefes en más adelante si los vamos a derrotar a todos así que nos vemos en el siguiente directo chicos hasta pronto bueno hora de la paja bestial hasta pronto chicos vamos